Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de un tema que ha generado todo tipo de polémica en el país. Reacciones a favor y en contra. Y se trata de la creación de unos frentes de seguridad ganaderos. Una propuesta del presidente de FEDEGAN, José Félix Lafori. Él explicó aquí en Semana de qué se trata, respondió a los críticos y también nos contó que el general en retiro de la policía, Fernando Murillo, será el encargado de implementar esta propuesta. Pues bien, está con nosotros el general Murillo. General, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Diego, buenas tardes. Saludo muy especial para usted y para todos los seguidores de Semana. Pues general, un gusto que esté aquí con nosotros. Y antes de empezar a hablar de esta propuesta general, ¿a qué se ha dedicado en los últimos meses? Bueno, Diego, después del retiro tuvimos la oportunidad de participar políticamente en la campaña de la alcaldía de Ibagué. Un ejercicio muy bonito, muy especial por petición de muchos ciudadanos. Y bueno, tuvimos 15.300 votos que para ser la primera vez sentimos que hay una necesidad de seguir aportándole a Ibagué, mi ciudad, pero también al país desde el ámbito político y también desde el ámbito del servicio a la comunidad. Claro, y de todas maneras, general, pues usted por supuesto nunca había estado en política, ni mucho menos, de tal suerte que es una votación importante, ¿no? Usted toda su vida ha estado o la dedicó a la policía. Sí, Diego, 36 años al servicio del país, siempre trabajando de las manos de los ciudadanos, del común, de los más necesitados, del sector empresarial, de la parte política y de la gobernanza. Eso nos ha permitido tener una gran experiencia con cinco años como director antisecuestro de la dirección antisecuestro y haber terminado mis últimos años activos en la policía como director de la Dijín, pues tener una experiencia muy importante en lo que más le preocupa a los colombianos hoy, que es la inseguridad que estamos viviendo. Hay conocimiento, hay experiencia y hay voluntad de hablar de seguridad, de buscar estrategias para mejorar la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los colombianos. Bueno, entonces, general, hablemos, hablemos de esta propuesta de José Félix Laporí. Ha generado mucha polémica, como lo decía al principio, pero lo cierto o lo que se ha conocido es que sencillamente que haya una articulación entre la ciudadanía y las entidades, pues para evitar que los criminales sigan haciendo lo que quieren en todos los territorios. Pues cuéntenos usted, entonces, en qué consiste esta propuesta. Diego, no solo el presidente Fedegán, el doctor José Félix Laporí, sino el país preocupado. Si se acuerdan, en enero él lanzó un SOS pidiéndole al gobierno acompañamiento y mayor seguridad al sector rural, en este caso para los campesinos, hemos muy focalizado a los ganaderos que son víctimas hoy, como hace mucho tiempo, del secuestro, la extorsión, el abigeato, el carneo, la invasión de tierras. Y de ahí la Junta Directiva de Fedegán me pedía que presentáramos una estrategia, qué hacer para prevenir y anticiparnos a estos hechos. Porque eso es lo más importante, no es solo que se actúe la institucionalidad después que suceden los actos de criminalidad, es buscar un mecanismo de que prevea el delito. Y qué más que no era inventarnos cosas, sino hacer lo que dice la ley, lo que dice la norma y los instrumentos que tiene el Estado colombiano. Frentes de seguridad están realmente organizados desde el año 1995, es un programa de la Policía Nacional que lleva a que haya participación comunitaria. Y eso fue lo que les propusimos, creemos los frentes solidarios, esa palabra solidaria es muy importante, que es lo que hemos perdido los colombianos. Podemos ver un delito y no hacemos nada, no informamos, no llamamos, nos dedicamos a firmar y a esperar a ver que maten la persona, que roben la persona. Todo esto concepto hay que cambiarlo desde seguridad ciudadana y ahí es donde hablamos de crear los frentes solidarios de seguridad ciudadana. Tiene cuatro líneas de acción. La primera son las alertas tempranas, el ciudadano debe denunciar, el ciudadano debe informar cuando vea algo sospechoso. Y es donde tenemos que llegar hoy con los ganaderos. Que no les dé temor denunciar, que no les dé temor informar para que las autoridades o la fuerza pública, en este caso, actúe en forma inmediata. Segundo, esto se logra trabajando de la mano de las instituciones del Estado. Policía Nacional, como la gran líder de estos programas de frente de seguridad, hay muchos frentes de seguridad ciudadanos en los barrios del país, en las cuadras, en las zonas urbanas, hay frentes de seguridad del comercio en sectores comerciales. Hoy estamos viendo una noticia donde asesinan una persona por la extorsión en Bogotá, en un sector comercial. Eso no puede seguir pasando. Tercero, hay frentes de seguridad empresarial. Lo manejamos desde la INC con más de 4.200 empresas, entre esas muchas multinacionales. Y hoy, decir frente de seguridad o de solidaridad y de seguridad ganadera, generó una preocupación. Pero una preocupación en los que siempre han querido delegitimar realmente los programas de cómo el ciudadano debe trabajar con la institucionalidad. Tercero, estamos buscando de que haya una reacción oportuna y eficaz de nuestras autoridades. Y eso se hace cuando el ciudadano informa rápidamente, cuando el ciudadano sabe a dónde marcar y a quién llamar cuando esté presentando una situación de crisis frente a los delitos que ya vimos. Y por último, esto necesita una constancia, un direccionamiento estratégico de hacerle seguimiento al Frente Solidario, de hacerle una evaluación y medir los impactos. Esto se hace hablando con las autoridades, sentándonos a analizar cómo está la situación de nuestra región, de nuestra vereda, de nuestro municipio, y buscando alternativas preventivas y anticipativas ante cualquier actor delincuencial o ante cualquier hecho delictivo que pueda presentar. Ese es el contexto general de este programa que no nos puede preocupar a los colombianos. Ojalá hoy todos pensáramos en frentes de seguridad a nivel del barrio, a nivel del comercio, a nivel de la zona rural. General, usted sabe que hay quienes creen que esta propuesta es revivir grupos paramilitares o revivir las llamadas convivir. ¿Qué les responde a ustedes, a estas personas que están haciendo estas afirmaciones? Diego, ya he podido hablar con algunas personas. La seguridad no tiene que ver con ideología ni con política. Hay que seguir trabajando si queremos la paz, que es la que estamos supuestamente buscando. Si queremos combatir el delito, hay que desligar la seguridad de la política y de la ideología. He hablado con personas de la izquierda y le he dicho, mire, esto no es que se vayan a armar. Acá no podemos pensar que vamos a repetir la historia del país, que es bien conocida y muy triste. Acá lo que vamos a hacer es trabajar de la mano de las instituciones. Acá no se están armando los ganaderos, nadie ha hablado de eso. Esto es de comunicación y de información, pero si hay actores que quieren delegitimar esta estrategia cuando ya hablan de paramilitarismo, hablan de convivir, hablan de armar grupos ilegales o hablan de ciudadanos que se van a tomar la justicia por sus propias manos. Eso es mentira, eso no es así. Le digo, Diego, que podría cualquier ciudadano en este momento hacer un experimento con su celular. Pongan en el internet la página de la policía, ahí en el menú les dice Policía Nacional, vayan al portafolio de servicios y lo primero que van a encontrar es qué es un frente de seguridad, cómo se organiza el frente de seguridad y eso es lo que yo estoy resaltando. Esto es un programa que no nos lo estamos inventando, ya existe. Y es muy bueno cuando se utiliza bien bajo la norma y la ley, con el respeto a los derechos humanos, con entender que no es el ganadero el que va a capturar a los delincuentes ni los va a perseguir, es las autoridades las que van a actuar eficientes y eficazmente, oportunamente. Eso es lo que queremos. Y sobre todo, general, que llama la atención que estén más preocupados algunos sectores por este tipo de discusiones, que van a ser grupos paramilitares, que van a ser convivir. Usted ya resuelve esa duda, el doctor Lafori también lo ha hecho, dicen no, 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 esto no va a ser así. Pero no dicen nada frente al incremento de la acción delincuencial, no dicen nada frente a la extorsión, no dicen nada frente a todo lo que ocurre en las regiones del país. Es que realmente, desde Bogotá y andando en un carro blindado, pues todo se ve muy sencillo, general. Diego, no podemos seguir estigmatizando ni a la zona rural, ni al campesino, mucho menos al ganadero. Y así le hemos pedido a esas personas que hoy critican esta estrategia, de que usted también está preocupado hoy por la inseguridad en Bogotá, como estamos en casi todas las ciudades del país. Estamos preocupados que ya no estamos pudiendo llegar al campo nuevamente. Estamos preocupados por el aumento del secuestro, la extorsión, usted lo ha dicho, del hurto, del homicidio. Esto lo que se quiere es que participemos todos como comunidad para apoyar nuestra fuerza pública, para apoyar la justicia, que es la fiscalía, para apoyar estos nuevos mandatarios locales como los nuevos alcaldes, gobernadores. Con ellos es que hay que hacer un frente común en contra de la criminalidad y de la delincuencia. Porque es que, general, mire, hablando solamente del robo, por ejemplo, si en Bogotá la gente, los vecinos, se ponen de acuerdo por manzanas en informarle a la policía movimientos, personas sospechosas, todo, pues va a ser más fácil el trabajo para la policía, ¿no? De esto es lo que le entiendo de lo que se trata, de sencillamente un trabajo articulado en donde la ciudadanía juega un papel importante y es avisándole a las autoridades que son quienes pueden proceder. Diego, cuando empezaron los frentes de seguridad en 1995, empezaron en las cuadras de los barrios. Era reunir los vecinos con la policía del sector, era poner alarmas, y cuando llegaba la moto o la persona sospechosa, se activaban las alarmas y el delincuente se iba porque esto es un programa y una estrategia disuasiva, preventiva, anticipativa. ¿Qué hacían los vecinos? Había un árbol telefónico que lo vamos a armar con los ganaderos y de una vez todo el mundo se enteraba que iba a pasar algo. Se enteraba hasta el policía del sector y llegaba rápidamente. El solo hecho de llegar rápido la policía, identificar a la persona, requisarla, ya disuadía un problema, disuadía un delito, y eso es lo que queremos buscar. No sigamos pensando que la actuación de la institución es solo después que secuestran al ganadero, extorsionan al ciudadano. No, ahí es que evitar que extorsionen, hay que evitar que secuestren, o hay que evitar que realicen a la vigía todo el hurto que está presentando. A eso es que le apuntamos. Claro, el ejemplo entonces que poníamos en Bogotá, que es donde estamos viendo el robo, bueno, también se ven extorsiones, pero a veces, como le decía, ahora desde Bogotá no vemos todo lo que ocurre en los territorios, pero sí es preocupante lo que está pasando. Entonces llegan a una finca, llegan a preguntar cuántos son, quiénes hacen, qué tienen, se van, después matan parte del ganado y vuelven a ofrecer seguridad. Hombres armados. Eso es lo que está pasando en muchas regiones, por supuesto, resumiendo muy rápidamente todo lo que está pasando. En este sentido general, concretamente entonces, en las regiones, es organizar a los ganaderos y otros productores, no necesariamente que tienen que ser ganaderos, para que se informe y haya ese trabajo articulado, policía, alcaldía, gobernación, y no dejarle el territorio a los criminales. Diego, usted lo ha dicho. Empezamos con los ganaderos, pero acá, el ciudadano del común de ese entorno del ganadero, el arrocero, el flamicultor, el campesino, el mayordomo, el lechero, se tiene que ir integrando realmente a esta estrategia. Somos los ojos y los oídos de ese puesto de policía donde está un intendente comandante, un teniente, de ese pelotón del ejército donde hay un sargento, un teniente patrullando, de ese fiscal local, de ese alcalde allá en ese municipio, de la misma Junta de Acción Comunal, inspector de policía. Esto es un trabajo interinstitucional, no es un trabajo solo de los ganaderos. Lo que pasa es que ellos son los que hoy levantan la mano y dicen estamos preocupados por la inseguridad. ¿Qué hacemos? Y lo mejor es un frente de seguridad, un programa comunitario de la mano de la institucionalidad. Ahora, en general, el gobierno en su política de paz total, en lo que se está adelantando en la negociación con el ELN, hablan de la participación ciudadana. Si esta propuesta se llega a implementar y los resultados son positivos, pues uno pensaría que también es conveniente para esa mesa de diálogo que se está adelantando con la guerrilla, porque realmente la ciudadanía está participando para lograr una tranquilidad en los territorios, que según lo que ha dicho el gobierno, pues es lo que quiere. Bueno, Diego, nosotros empezamos y lo importante para entender esta estrategia es que empezamos a hablar de seguridad ciudadana, frente a los delitos que están afectando hoy al sector ganadero. Pero lo que usted dice es una realidad. Ojalá, dentro ya del ámbito del gobierno nacional de este proceso de la paz total, también asuman responsabilidad a esos grupos al margen de las leyes, que son los que también generan este tipo de criminalidades y de delitos. Ellos deberían de tener mayor responsabilidad política frente a sus estructuras para que el ciudadano empiece a sentir realmente que va a haber una paz total. Pero más que sentir la paz total, estamos viendo mayor inseguridad, y no solo en el campo. Todo eso que pasa en el campo ya se trasladó a la ciudad. ¿Y cuál va a ser concretamente el papel suyo general en todo este proceso? La creación de los frentes solidarios, donde lo ha dicho muy bien el señor doctor José Félix Lafori, esto tiene una institucionalidad que se llama FEDEGAN, y los frentes solidarios que se creen es autorizado por FEDEGAN, y son comités de ganaderos que están vinculados a FEDEGAN. El ganadero que no esté vinculado a esta institucionalidad no puede crear, no puede hablar de frentes solidarios de seguridad. El general Murillo en su experiencia entonces la idea es crearlos, como los ocho que ya empezamos como plan piloto en el CESAR, a través de los ocho comités ganaderos, y donde estamos verificando, este es un trabajo que se empieza a hacer el paso a paso, verificar antecedentes de las personas que quedan vinculadas, que es una prioridad de la mano con la institucionalidad, acompañar en el seguimiento, en la evaluación, y medir el impacto si está funcionando o no está funcionando. Como estamos desde el 95 hablando de frentes de seguridad, donde funciona es porque las cosas están haciendo bien, otros no funcionan, ¿por qué? Porque la institucionalidad, las personas responsables de pronto duran muy poco tiempo, se van y el que llega no le pone atención a la estrategia, acá tiene que haber continuidad, y la presencia del general Murillo de FEDEGAN es eso, acompañar la creación del Frente Solidario, y hacerle seguimiento, evaluación y medir el impacto. ¿Y también usted se va a encargar de ese diálogo articulado con alcaldías, gobernaciones, instituciones? Porque también acá entra policía, ejército, tal vez fiscalía también. Ya lo empezamos a hacer, cómo nos relacionamos interinstitucionalmente, cómo le presentamos la estrategia, y sí, es acompañar, abrir puertas hacia las instituciones, que todo sea dentro de la norma, sea muy legal, muy transparente y muy visible. Venimos hablando, no solo desde el lanzamiento, que se dio el 14 de febrero, sino desde enero venimos hablando de los frentes de seguridad, haciendo piezas publicitarias, qué es un frente, quiénes van a participar, cuáles son los delitos de impacto que se van a enfrentar, qué es lo que más teme el ciudadano, a dónde queremos que la autoridad es como la fiscalía, que tiene fiscalía asignado para la extorsión, para la viato, ahí es donde se estructura realmente un gran frente solidario de seguridad, y es el compromiso del general Murillo. Sí, entonces, ya están en el departamento del Cesar, en ocho municipios, le entiendo, y posteriormente, ¿en dónde más lo harían? Mire, Diego, ocho comités ganaderos, que ahí en el Cesar, nos permitió cubrir todo el departamento del Cesar, ahí están todos los ganaderos vinculados a los comités, y los comités vinculados a FEDEGAN, estamos invitando a los ganaderos que están individualmente, que no están vinculados a que se vinculen a estos comités para que puedan hacer parte de los frentes solidarios, pero la idea es hacer ya el despliegue a nivel nacional, porque acordémonos que de los 1.112 municipios del país, hay ganaderos en 1.105 municipios, prácticamente en todo el país, y a través de las juntas directivas de FEDEGAN, los ganaderos están pidiendo crear los frentes solidarios. Pues general Fernando Murillo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, aclarar este punto, lo más importante, además de toda la explicación que ya nos dio, que usted nos dice que nada de crear grupos paramilitares, y mucho menos revivir esas etapas de las convivir. General, una más para dirnos, en este momento, la situación de Colombia es como la que se vivió en los años 90, en las regiones, en los territorios? Sí señor, no podemos negar una realidad donde los grupos al margen de la ley cada día están tomando más territorio, están creciendo, hay una economía criminal grande a partir del narcotráfico, de la minería ilegal, hay secuestros, hay extorsión, hay homicidios, todos estos temas están creciendo, nos sentimos inseguros ya en las vías, y esto no podemos volver a repetir la historia, es lo que estamos pidiendo al gobierno nacional, pero también diciéndole acá estamos dispuestos a apoyar las políticas de seguridad ciudadana que implemente el gobierno nacional a través de los programas como el Frente de Seguridad. General, mil gracias, que esté muy bien, y nuevamente un gusto que haya estado con nosotros. Gracias Diego, bendiciones. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros, la cita a través de todas nuestras redes sociales, ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.